Hola amiguitos, hoy estamos aquí con Damián y vamos a leer un libro que se llama Jorge el Curioso Limpia el Reguero. Vamos a ver en qué se metió hoy Jorge. Fue un día muy emocionante. Llegó una alfombra nueva. Jorge estaba curioso por ver cómo iba a quedar. Quedó muy bien. A Jorge le gustaba. Tenía el color adecuado. Y qué suavecita. Era la alfombra perfecta. Con tanta actividad, a Jorge le dio sed. Así que se sirvió un vaso grande de jugo de uva. Luego regresó a la alfombra. Se sentía esponjosa entre sus patitas. Jorge pensó que sería divertido saltar en la alfombra. Así que saltó. ¿Ustedes creen que fue buena idea? Sí. Sí, vamos a ver qué ocasionó. A Jorge se le olvidó que tenía un vaso lleno de jugo de uva. Y el vaso también saltó. Ocasionando un desastre. ¡Qué desastre! Jorge tenía que quitar ese jugo de la alfombra. Primero usó toallas de papel. Pero no funcionó. Parece que era demasiado el jugo que había. No funcionó. Jorge recordó que el jabón era bueno para limpiar. Si un jabón era bueno, muchos jabones serían aún mejor. Entonces parece que usó jabón líquido. Aquí tiene jabón de barra. Aquí tiene detergente en polvo. Y también parece que para ropa. Utilizó todos los jabones que encontraba. Para ver si le podía ayudar a quitar la mancha. Ahora todo lo que Jorge necesitaba era agua. ¿Y qué agarró? Agua. Agua de una manguera que estaba afuera. La metió a la sala y ¡uy! Tal vez usó demasiada, dice. Ahora toda la sala está inundada. Con mucha espuma. Jorge tomó prestada la bomba de agua de una granja cercana. Tenía que sacar el agua que tenía en la sala. Entonces fue por una bomba en una granja cercana. Como era pesada, tuvo que ponerla sobre ruedas. Y tuvo que conseguir ayuda para trasladarla. Ahí anda arriba de una vaquita que le está ayudando a trasladarlo. ¿Vieron? Porque era muy pesada para un monito tan pequeño como Jorge. Bombeó el agua por un buen rato. Y al final había más agua afuera que adentro. Ah, pues sí logró lo que él quería. Sacar el agua, drenar el agua. Cuando Jorge terminó, la alfombra quedó más limpia que nunca. Toda la sala quedó más limpia. Aunque un poco mojada. Dime. El Jorge ese se llenó de agua. ¿Viste? Y también el señor del sombrero amarillo. Mira cómo le chorrean de agua los pies. ¿Por qué? Pues porque llenó de agua la sala. Mira, dice. Pero tuvo que esperar un poco más para que todo volviera a la normalidad. Al parecer a Jorge se le olvidó regresar la vaca. ¿A dónde? A la granja cercana donde le había pedido prestada. Y colorín colorado. Ese cuento se ha acabado. Ese fue Jorge el Curioso. Adiós, amiguitos. Adiós. 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 Adiós.